¡Ay, qué haces! ¡Ay, ese me le ronó! ¡Manuel! Casi, casi. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Qué haces? Cronista. Me parece que no eres... Muy bien, muy bien. ¿Qué estabas haciendo? Estoy practicando tiros libres, Rubén. ¿Por algún motivo en especial? Se viene un torneo de tiros libres en Río Tercero y ando buscando un técnico, un preparador que me ayude a perfeccionar mi tiro libre. Bueno, encantadísimo de darte una mano con eso. Vos sabés que me ha tocado vivir la experiencia el año pasado de participar en este torneo de tiro libre que organiza el Deportivo Casino, ex fábrica militar, retomando un poco el básquetbol de la zona. Realmente muestra clara de esos dirigentes quijotescos, ingeniosos, que en época de adversidad, ¿por qué no, viste? Son creativos. Un torneo donde es sumamente inclusivo, porque vos de saco y todo podés pasar por el club y tomarte tu tiro libre sin problema, para ambos sexos, de cualquier edad. O sea, los invito, si están por ahí, a acercarse al Club Casino para poder participar. Un evento muy interesante. Estamos nada más y nada menos que ante la presencia de Rubén Mañano, director técnico conocidísimo de Córdoba. Dirigió a Atenas, a la generación dorada de básquetbol de nuestro país, ganó el subcampeonato en Indianápolis de básquetbol, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Grecia 2004. Hoy director técnico de Uruguay, director técnico del seleccionado de Brasil. Y acá está, nada más y nada menos que para enseñarme a tirar un tiro libre. A ver, Rubén. Bueno. Quiero que hagas una crítica exhaustiva de mi técnica. A ver, tenés el micro. A ver, vamos a ver, vamos a ver de qué se trata. Insisto, si tenés la chance de acercarte hasta Río Tercero, te va a dar una mano esta clase de tiro libre, ¿no? A ver. Adelanta un poquito el pie izquierdo, ancho de hombro, apuntando el sexto, los dos pies apuntando el sexto, el pie, eso. Voy a flexionar, voy a flexionar y voy a hacer una conjunción de movimiento de abajo hacia arriba hasta esto. Eso, y tirá con una sola mano. La otra mano solamente acompaña. ¡Excelente! Que coste que el primer tiro que tira y la mete anteriormente... Sabía. Igual, Rubén, mucho mejor que el tiro de nono, tu relato, tu crónica, mucho mejor. Muchas gracias. Pero en serio, en serio esto, ¿eh? Estuvimos practicando hasta hace un rato y no invocaba ninguna. Me dio las indicaciones al aire y las terminamos invocando con Rubén mañana. Muchas gracias, Rubén. La verdad que es un placer, más viniendo de vos, del número uno en básquet en Argentina. La verdad que es un enorme y un orgullo poder ser parte de esto. Bueno, yo, mira, lo que haría en tu caso, primero, si podés, te digo, irte hasta arriba de terceros, jugar los tiros libres, está claro ya. Pensé que me iba a decir que seas un poco más alto. No, no, y segundo, comprate un numerito de lotería porque andás con mucha suerte, ¿eh? Seguro que algo va a ganar. Estamos en la casa de Rubén. Rubén, nos sentamos un ratito, vamos a charlar de básquet, vamos a charlar de la vida, vamos a charlar de música, vamos a charlar de un montón de cosas. Rubén, mañana ya conocemos todo, la historia que tiene detrás de la selección argentina, su carrera como técnico de Atenas, su carrera particular, donde prioriza el juego en equipo más allá de las individualidades y eso. Hoy eso, Rubén Mañano, ¿en qué lo plasma aquellos chicos que están empezando en el mundo del básquet? Bueno, yo creo que el básquetbol, en todas las actividades que uno hace y lleva, el básquetbol de alguna u otra manera. Por ejemplo, tengo actividades paralelas a lo que es la conducción de un equipo nacional, como es el de Uruguay, como mencionabas. Nosotros estamos organizando y tratando de crear nuestra marca registrada del campo, Rubén Mañano, ¿no? Afortunadamente la cosa va por muy buen camino y eso de estar en contacto de chiquitos de 10, 11, 12 años, hasta casi 20 años, te da la posibilidad de pasar una distinción muy interesante en cualquier persona que es la experiencia que ha logrado a través de los años. En este caso es la disciplina básquetbol, ¿no? Entonces uno lo que tiene, más allá de enseñar una técnica, una táctica, una cuestión física, creo que se transforma el campus mismo, la actividad misma, como título, ¿no? En un diálogo de valores. Básicamente pasa mucho por ahí, incluso las charlas para empresas, clubes que te buscan para charlar con su gente y todo. Siempre, siempre vamos a caer en esto que estoy diciendo, que creo que hoy por hoy lo estamos necesitando y mucho. Qué bueno y qué importante todo eso. Rubén, y en un campus de estos de los que ya haces, de los que son una marca registrada, te apareció un basquetbolista un tanto particular, que hoy todo el mundo habla de él, pero que en realidad él juega al básquet como hobby. Estamos hablando de Paulo Londra y sus leones con Flow. ¿Cómo fue hacer el campus con él y con sus leones? Bueno, cuando me llegó esta posibilidad y la noticia de que Pablo se iba a acercar, porque es amante del básquetbol, él jugó creo que en el club universitario. Sí, de hecho, el tema que sacó la semana pasada, Plan A, están todos vestidos de basquetbolista y juegan al básquet con todos los amigos. Sí, siempre está el básquetbol presente, se ve en su vida, ¿no? En buena hora. Y bueno, llega la posibilidad de que él se acerque al campus. Ay, bienvenido sea, qué cosa más apetitosa de que vamos a llamar rescatar, no por rescatar, sino que se acerque alguien de la música a hacer básquetbol. Entonces, un poquito yo me puse a disposición, armé dentro de la estructura del campus, vamos a aulas personalizadas para él y su grupo de leones. Bueno, y tomaron sus clases y bueno, y creo que se divirtieron, jugaron, participaron del campus, pero la curiosidad, como te decía fuera de cámara, con mucha mensura, muchísima tranquilidad, y se terminó, se llegó a un muy buen puerto. Mirá que has tratado con Grosso, con toda la generación dorada, y me imagino que habrás tratado con basquetbolistas, con personas llevaderas, y otras que te la deben haber complicado un poco. Él y sus leones con Flow, ¿cómo te la hicieron pasar? No, respetaron las tiras, respetaron las tiras. No, no, muy bien los chicos, muy bien, muy bien. Saben dónde estaban, comportamiento excelente. Entonces, bueno, y creo que lo disfrutaron, básicamente, ¿no? Que es lo que en este caso importa, que lo disfruten. Rubén, pero no todo termina en lo que le enseñaste, en el juego, en el basquetbol, sino que después hubo otro desafío donde me parece, me contaron por ahí, que no tuvo tantas reproducciones lo de Paulo Londra. Y no, no sé si tuvo mal tino desafiarme a un juego de truco. ¿Y cómo le fue? Y no le fue bien. No le fue bien. Porque a veces los jóvenes subestiman los años, y el calendario, y la experiencia, como te mencionaba antes. En este caso, seguro que no siempre es así, le tocó perder. Pero bueno, ¿qué va a ser? Además, Rubén, muchos años de viaje, muchas pretemporadas, muchas concentraciones, donde no había internet, donde no había Playstation, y el truco era el juego que tenía que haber y algún que otro juego de mesa. Así que me imagino que debe haber muchas mañas. Sí, eso se lo debo. Este es todo el tema de carta, porque se lo debo mucho a mi papá, que me enseñó a jugar truco, en los campings de nono, donde íbamos a, en los veraneos, se jugaba truco. En la selección, básicamente, nuestro desafío era jugar el chinchón. Ah, no me digas. Me sorprendes con eso. No, no, no. Jugaba el chinchón, pero con 40 cartas. Sin mono, sin... Ah, difícil, ¿eh? Difícil, porque a la segunda vuelta ya sabía prácticamente lo que sucedía en el campo. Entonces, muy de entrenador, ¿no? Muy táctico. Muy táctico. ¿Y jugabas con la generación dorada? ¿Había campeonato? No, 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 la comisión técnica. Ah, comisión técnica. Bueno, ahí se podía haber agregado a algún jugador, pero era la comisión técnica. Un desafío muy interesante, muy gracioso. Bueno, al que le tocaba perder no le iba muy bien. ¿Había apuestas? No, no, no se jugaba por... A veces sí le queríamos dar un incentivo. Bueno, una apuesta, una apuesta. ¿Quién lava los platos? ¿Quién atiende las camas en algún lugar? No, yo creo que la apuesta de uno, de uno, era no perder en ese ambiente. Básicamente era eso, fíjate lo pesado. Y lo que dice con una mirada así, como diciendo, era no perder. Rubén, desde Piso hasta Federico. Alejandra y Florencia, los tres, quieren conocer más cosas de vos, así que los saludamos a los chicos, que seguro que tienen muchas interrogantes. ¡Qué placer! Gracias, Rubén. Un honor, un honor, Rubén. La verdad es que tenemos muchas ganas de charlar con vos. Se escucha, escucha. Se escucha perfecto bien. Sobre todo porque decíamos esto, ¿no? Tus enseñanzas trascienden al básquet y son aplicables a cualquier equipo de trabajo, en donde, por lo general, los problemas tienen que ver con comunicación, con egos, con esto de que no sabemos trabajar en equipo. Pero quiero contarte una discusión que surgió hoy en el equipo. Hoy discutíamos qué era más importante, si ser segundos en un mundial de básquet o ser campeones en un juego olímpico. Y este concepto que tenemos en Argentina, errado para mí, que ser segundo a veces no sirve. ¿Cómo te llevas vos con el éxito, con el salir primero, con el salir segundo? ¿Y cuál de esos dos momentos fue más importante para vos con la selección argentina? Primero, creo que no hay como la victoria, ¿no? El lograr un oro olímpico, creo que es una cosa, ojalá que se repita, ¿no? Pero está hoy una cosa única, es un referente en resultados. Y, sobre todo, lo que hace que a mí me place mucho y refuerza todo un trabajo realizado anteriormente, y se plasma con un compromiso declarado, compromiso declarado, no descubierto, declarado, después de perder la final en Indianápolis, que Argentina apostaba al podio olímpico. Terminó siendo un oro olímpico, pero bueno, ya ahí eso muestra las claras ingredientes, distinciones que te acercan a un logro. Con respecto, hay algo cultural acá que hay que ganar ayer, hay que ganar ayer, no mañana. Es todo un problema, que creo que viene muchísimo también de nuestra principal disciplina, que es el fútbol. Claro. Donde la inmediatez del resultado está a la orden del día, la exigencia es terrible. Entonces, medio que uno va heredando ese tipo de concepción. Como decía, que está equivocado, sí está equivocado. ¿Y por qué digo que está equivocado? No es porque me guste perder, ni mucho menos. Bueno, sino que la coherencia, la coherencia que estás a la hora de plasmar objetivo en relación a los resultados finales. Por ejemplo, antes del Mundial de Indianápolis, donde Argentina juega la final del mundo, mi objetivo como entrenador, porque conocía el mapa basquetbolístico del mundo, yo decía que estar entre los seis mejores del mundo, para nosotros era un sinónimo de oro olímpico, por ejemplo. Claro. Sin subirnos al podio. Pero, bueno, felizmente me equivoqué y terminamos y se nos escapó la final del mundo. Pero había una coherencia en cuanto... Ojo, no es temor, no es temor, sino coherencia en lo que uno va planteando, va proponiendo en relación a los resultados que se van dando. Le digo, afortunadamente fuimos por más. Y bueno, y sale la segunda parte de esta historia que aquel compromiso hacia un podio olímpico, porque no es tarea fácil y sencilla, y no es un mero discurso, declarar que vas a buscar un lugar en el podio olímpico, ¿no? No es sencillo, pero bueno, afortunadamente se logró, ¿no? Rubén, bueno, insisto en el agradecimiento por tu predisposición a esta charla. Pensando que este programa seguimos, lo ven muchísimo los chicos, los niños. La pregunta es, para el desarrollo de una carrera exitosa, en el básquet o en cualquier otra disciplina, ¿cuánto es esfuerzo, dedicación, sudor? Y cuánto el don, sí, lo innato. Si tuvieras que establecer proporciones, ¿qué dirías, 50 y 50? No, 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 no hablaría de porcentajes, no me atrevería a hablar de porcentajes. Lo que sí he aprendido con todos estos años, e incluso con niños, con jóvenes, con adultos, con profesionales, con jugadores de selección, el talento por sí solo no te garantiza el éxito. Eso no lo negocio con nadie, este concepto. O sea, ese talento vos lo reforzas con trabajo, ¿no? Seguramente y con otra cantidad de ingredientes, lógico. Pero básicamente con trabajo es el talento va a encontrar, va a encontrar un ambiente donde puede ir desarrollándose. Eso lo tengo claro. Por ejemplo, hay otro eslogan que yo uso mucho que yo prefiero el que no sabe y quiere que el que sabe y no quiere. Porque muchas veces el que sabe se pone en una zona de confort, de negación al aprendizaje, con lo que tiene les basta, sin tener el coraje de descubrir nuevos horizontes. Entonces aparece la imagen del maestro, del profesor, del entrenador, del conductor, llámale como vos quieras, ¿no? De desafiar a ver cómo puedes sortear ese espacio de incertidumbre a la que te lleva el aprendizaje. A las diferentes edades, ¿no? En todas las edades. Porque esta nebulosa que se aprende en algo nuevo, a veces te golpea y te llama a la puerta a tener que decir, no sé, no puedo. Nos encontramos en un problema si es no quiero. Ahí estamos en un problema. Pero si conseguimos desafiar y lograr que el interlocutor te pueda manifestar eso, vos tenés que tener las herramientas para ir alimentando el desafío diario. Que en esencia es lo que yo creo. Ese éxito que vos mencionabas, básicamente, yo lo titulo en mis charlas el éxito del día lunes. Ahí está el verdadero éxito. Porque nos venden empaquetados, eslogan, discurso, de ser exitoso en 40 segundos. Y creo que lleva un poquitito más de tiempo tener éxito. Apenitas un poquito más. Rubén, ¿y vos te consideras exitoso? No, no. Así como exitoso, no. No, no. No soy muy cauto. Pero lo sos, lo recontra sos perdón. A mí me gustaría cambiar el término, el éxito ese, si sos desafiante. Hoy por hoy, yo me he tomado esta palabra que me alimenta muchísimo, muchísimo, el ser desafiante. Por ahí, lógico, por ahí sí. Vos te das cuenta el grado de logros que has tenido por la gente misma, ¿no? En la casa, el día a día, los saludos, el autógrafo, la foto, qué sé yo. Que es un baño de autoestima, eso está claro. Pero trato de ser, en eso soy cauto. Y me gustaría más, te sentís desafiante, yo te diría sí, 100%. ¡Qué hermoso! En una charla TEDx, hablando de... Bueno, esto es bueno, ¿eh? O sea... Sí, no, iba a decir que en una charla TEDx escuché, hablando de esto del éxito y de guardarse un pedacito de tu éxito, que las medallas olímpicas se las dan a los jugadores, pero que el DT no tiene una medalla olímpica. Que vos no tenés la misma medalla que se colgaron los jugadores a los que vos dirigiste y a los que vos guiaste hacia ese triunfo. Pero que alguien alguna vez te hizo una réplica, puede ser, porque todos decían lo mismo, no puede ser que vos no tengas colgada tu medalla de este momento tan importante. Es así, es así. Creo que son las gratificaciones que te da la vida, ¿no? Gratificaciones prácticamente silenciosas, sin cámaras, sin escenario, ni luces, ni periodistas. En una mesa de café había venido a visitar con estudiantes, el equipo de estudiantes de Bahía Blanca, Alejandro Montequia, integrante de la generación dorada. Y en una mesa de café sacó un paquetito y me entregó la réplica de la medalla dorada. Un momento único, sublime. Hay momentos que uno tiene guardados en su mente, en su retina, que son realmente, soy ese reiterativo, sublimes. Me parece que son el término. Lo cual guardo, lo guardo en lo más profundo de mi corazón. Supera tal vez algún título, porque es de un conducido que entiende que su entrenador merecía la precia dorada, ¿no? Ojo, que yo la sentía como propia a la que tenían ellos, a pesar de no tenerla. Pero afortunadamente hoy tengo esa réplica. Por alguno, si por alguno, por ahí es frágil de memoria, le muestro, ¿no? ¡Ay, que no hay dudas! Rubén, viste que en la Argentina somos todos un poco de TES, ¿no? Y vemos un partido de lo que sea, de cualquier disciplina, aunque recién nos enganchemos y ya estamos opinando. A este sacalo. A este poner. A aquella otra, hacerla jugar por el otro costado. ¿A vos te pasa eso, por ejemplo, viendo fútbol? ¿O si se ponen de moda las leonas? ¿O el rugby? No, 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 no me atrevería, no me atrevería a sacar ni a poner ningún jugador. No me atrevería. Porque es más, le contaba acá fuera de cámara que jugué bastante el fútbol de chico, me encanta el fútbol, pero no me atrevería a hablar de fútbol. Creo entender, creo entender a veces el error, lo creo entender, pero eso de ponerme a analizar cuestiones tácticas y valorar el trabajo del entrenador, no me siento preparado para eso. Yo creo que ahí está el problema, que es lo que está listo y que es lo que es ser preparado, como digo siempre. Acá todos estamos listos para criticar, todos. El tema es, estamos preparados para criticar, es el tema. Y a esta selección argentina, la que ahora en noviembre tiene que jugar el Mundial, Rubén. ¿Cómo lo ves? A este grupo, venimos de la... Se consiguió la Copa América, ganándole la final a Brasil, y este grupo que ha formado Scaloni. No vamos a lo técnico ni a lo táctico, pero al grupo en sí, a estos muchachos, a estos chicos que hace tiempo que vienen jugando juntos y que se los ve de una manera distinta, con un semblante diferente a la previa de otros Mundiales. Yo los veo muy bien, muy bien. Ahondar en la concepción de lo que es un grupo, tendríamos que convivir con ellos para darnos cuenta realmente, a pesar de que las actitudes en el campo de juego te dan para percibir una cantidad de cosas, las cuales son muy buenas hoy, muy buenas. El equipo que yo observo hoy es un equipo que se vale como equipo, no con nombres propios, sino hay una concepción de juego, me parece, una comunicación, una solidaridad en el jugar, de pronto no hay un Messi dependiente. O sea, eso fortifica la confianza de todos los integrantes, y lo potencian, como lo han hecho hasta ahora, jugando en muy buen fútbol. O sea, ojalá que esto se mantenga, seguramente que sí. Y después habrá que esperar los resultados, que es lo que nos preocupa a nosotros. Los resultados, eso nos preocupa a nosotros. No es si está jugando bien, si el grupo está bien. Queremos resultados, te repito, que los queremos ayer, no mañana. Rubén. Hay que hacer un trabajo largo, consciente, para poder concretar ese tipo de cosas. Claro. Seguro lo vienen haciendo. Creo que Scaloni ha hecho un trabajo muy interesante, incluso probando jóvenes. Yo no estoy muy empapado en fútbol, pero se ve, ¿no? Se ve. Nadie desentona a lo que es esta orquesta. Nadie desentona, no hay ningún instrumento. Uno puede jugar un poquito mejor, otro peor, pero el equipo, como equipo, funciona. Rubén, ¿por qué no has vuelto a dirigir la selección argentina de básquet después de haberla conducido durante el siglo más exitoso de su historia? ¿No te convocaron a hacerlo o vos elegiste mantenerte al margen? No, mira, me extrañaba, ¿sabes qué? Me extrañaba, porque hacía mucho tiempo que no me preguntaban esto. De nuevo, me lo vuelven a preguntar, porque era una pregunta bastante recurrente. Te diría más que pregunta, una curiosidad. Claro. Nunca, nunca, jamás me sonó el teléfono o recibí algo para ni siquiera consulta, ni siquiera participación. Hay una historia muy curiosa, en donde yo estaba en el Varese de Italia y se estaba por elegir el entrenador. Me preguntan a mí si quería ingresar en una terna de entrenadores para de esa terna elegir y el entrenador, yo pregunté a los dueños del equipo de Varese si ellos estaban de acuerdo, me dijeron que sí, contesté que sí, y la curiosidad está en que no estuve ni en la terna. O sea, eso, ahí sí sentí una falta total de consideración. Ojo, y quiero que se entienda y siempre hago esta aclaración, ¿no? Yo no estoy diciendo que yo tenía que ser el entrenador, no, no, en absoluto, en absoluto. Sentí una total falta de consideración a muchísimos años, que fueron 12 años de selección nacional, a no haber considerado mi nombre como una posibilidad. Ni de consulta, ¿eh? Ni de consulta. ¿Y si hoy te llaman? Hoy estoy con la selección... No, 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 suponte que no estás con la selección uruguaya. ¿Sabés lo que pasa, justamente? Lo que pasa es que yo no trabajo con supuestos. No hay ni hubiese ni hubiera. Hoy soy entrenador de la selección, soy de la selección nacional de Uruguay, y hasta tanto no caduque eso, tengo oído solamente para... Para Uruguay. Para Uruguay. Rubén Mañano, director técnico de básquet, profesor de educación física, ex basquetbolista, cuando eres checo jugaba al fútbol, pero no juego olímpico de Grecia 2004, casi que te postula para los 100 metros llanos, porque el pique ese que te mandaste a costado de la cancha cuando le ganaban a Serbia, la verdad que estaba como para correr la Usain Bolt, más o menos. Bueno, esos son los vestigios del profesorado de la clase de atletismo. ¡Qué lindo! De la clase de atletismo con un skipping, un skipping... ¡Ey! Yo siempre digo, a manera de curiosidad también, y es gracioso, un skipping con zapatos de suela. En un parque... ¿No te caíste de casualidad? Es muy inteligente, frenaba en las curvas, picaba... Lo estamos viendo, ¿eh? La verdad que... Brillante. Maravilloso. Bueno. Muy gracioso. ¿Eso te nació? ¿Lo tenías pensado? ¿Por qué? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Yo creo que me até un poco a la cola de Enrique Tocacher, que sale corriendo, y yo me... La estela... Me saí la estela de él, y me disparé yo, ¿no? Fue muy curioso, porque no soy de festejar de esa manera. Ojo que lo haría 100 veces más, si me sale como me salió, sin problema. Genuino. Generalmente lo que hago es saludar al rival primero, y mis festejos son un poco posterior al juego, no durante, ¿no? No ahí. Claro. Pero bueno, surgió de esa manera, te vuelvo a repetir, si tuviera que hacerlo de la manera que salió, y cómo se hizo, y al rival que le ganamos, y cómo le ganamos, y que venía siendo el que nos había ganado la final del mundo. Claro. Y todo ese ingrediente... Salieron un montón de cosas. Salieron, aflorecieron, y bueno, y bienvenido sea. ¿Qué vas ahora? ¿Qué vas ahora? ¿Qué vas ahora? Ahora... No, 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 por favor, por favor. Estamos yendo a nuestro próximo campus, en la provincia de San Luis, en La Punta. Realmente muy contento, muy contento, porque van a participar arriba de 100 chicos, agradecido a la gente de San Luis, e incluso, porque nos han abierto la puerta para poder desarrollar esta actividad, te digo, que estamos tratando de que tenga un verdadero nombre propio. Así que bien, y también preparando un poquito, ¿no? Para lo que es, no sé si el gran campus nuestro, pero el campus referente, referente, que lo hacemos acá en Córdoba, en las vacaciones de julio. ¿En dónde lo van a hacer? En el lugar está, estamos buscando un lugar apropiado, ya hay lugares vistos, pero que se hace en julio, en las vacaciones de julio, y se hace. Rubén, muchas gracias, ¿eh? No, no, gracias a ustedes. La verdad. Y no se olviden del torneo de tiro libre, ¿no? No, 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 ahora sigamos criticando, ¿eh? En Río Tercero. En Río Tercero, ¿Vamos ahí? En Río Tercero, en el ex, en el ex club fábrica militar, hoy deportivo casino, los veo ahí. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Nolito, necesitamos hacer selfie, porque la gente grosa que pasa por este canal, hacemos selfie, así que se tienen que preparar, ¿eh? Póngase... Debería haber casa y plazas. Más para allá. El rostro debería figurar en billetes, Rubén. Ponete. ¿Vos mirá ahí la cámara? Vamos a hacer selfie. Ahí va, ¿eh? Ellos se paran y lo hacen en una... Ahí está. Ahí está saliendo. Espectacular. Un placer hablar con vos, te agradecemos muchísimo. Rubén. Nos quedaríamos todo el programa, la verdad, así que gracias. Un lujo, gracias, ¿eh? Gracias, Nolo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!